Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal, Anne Thinkings. Como muchos sabréis, y no, no me estoy refiriendo en esta ocasión como en todos mis vídeos al hecho de que soy matemática, llevo durante este curso escolar, por así decirlo, intentando formarme en el mundo de la pintura de manera autodidacta. Los que me sigáis por redes sociales probablemente hayáis visto algunas cosas que he ido compartiendo, como por ejemplo los cursos que he estado haciendo, algunos trucos de pintura que me han resultado útiles, bocetos de las cosas que he estado haciendo, etcétera, etcétera. Y es por ello por lo que llevo un tiempo pensando en si hacer una serie de vídeos recopilatorios donde os voy enseñando todas las cosas que he ido aprendiendo a lo largo del tiempo, de forma que os enseñe precisamente todas estas cosas. Así que hoy os traigo el vídeo de mi evolución en enero y en febrero, todo aquello que he aprendido y las cosas que he hecho. Así que espero que os guste mucho y dadle un like o dejarme en comentarios si queréis más vídeos de este estilo. Para poneros en contexto, por si no me seguís en las redes sociales, que no entiendo a qué estás esperando, hasta ahora he tocado varias áreas de la pintura, como son las acuarelas, como es la pintura digital o como son los rotuladores de alcohol. Dentro de estos además he ido pintando diversas cosas, como por ejemplo animales, fanas de Pokémon o de Hollow Knight y una de las cosas que más me gustan, paisajes en digital. Pero ha habido una asignatura que siempre he tenido pendiente, que es el dibujar personas. Siempre me he sentido muy limitada en ese aspecto y por ello me había marcado como objetivo comenzar en 2024 de manera disciplinada a practicar esto. Ya que en el dibujo lo que más vale para poder aprender, desde luego, es la práctica. Junto con otros factores como analizar, estudiar, intentar salir de tu zona de confort, explorar diversas cosas, enfocarte en ciertos aspectos para poder mejorar, etcétera, etcétera. Y para ello lo que hice fue establecerme un objetivo que de hecho decía en mi vídeo de propósitos, que es dedicar media hora, al menos cuatro días en semana, a pintar personas. Esto podía ser o bien en tradicional o en digital, una persona entera, una parte en concreto como pintar ojos, narices, bocas, manos, lo que sea, mientras esté enfocada a ese área. Y eso es lo que ha hecho que me haya dedicado a hacer este sketchbook de aquí en lo que llevamos de año. Al principio me basaba mucho en intentar replicar el estilo de un artista que me gusta mucho, que es Gretel Lusky, ya que es precisamente el estilo que me encantaría ser capaz de hacer yo. Lógicamente no exactamente igual, pero ese estilo de trazado, de ser a veces más ancho o más grueso y aportar mucho dinamismo a las figuras dentro de un estilo cómic, es lo que yo quiero alcanzar. Es por ello por lo que algunos sketches de este dibujo son bastante parecidos a su estilo, ya que me he dedicado a analizarlo un montón y estudiar un montón de él. Varias veces en estos años me he suscrito a su canal de Patreon, y es más, participé en el crowdfunding de su libro ilustrado, el cual estoy deseando ya que me llegue, porque de verdad es que admiro el estilo que tiene esta mujer. Me parece completamente increíble y el cómo juega con el color, con el boceto, con todo lo que rodea al dibujo del personaje, para poder darle un tipo de contexto, un estilo, me gusta muchísimo. Sus ilustraciones digitales también me parecen impresionantes, y bueno, estoy enamorada de sus dibujos de sirenas, y es por ello por lo que es una gran referente para mí. No obstante, esto no se trata de copiar, se trata de aprender, y también de adquirir un estilo propio, por lo que no puedo hacer solamente eso. Por ello, también muchas veces he intentado yo replicar imágenes de personas reales, que al fin y al cabo es la mejor manera de aprender, porque en realidad replicar un dibujo, intentar dibujar un dibujo que ya existe, tiene la parte buena en cuanto a si quieres aprender del estilo de la persona que lo ha hecho, pero no para tú aprender a pintar personas tanto. Y por ello, es por lo que también he hecho muchas adaptaciones de retratos, o incluso de personajes, como este de aquí de Jinx de Arkane, o este de Will de la Switch. También intenté hacer a Ruslana de Ote, a Gemma Vadillo, que es una de mis ilustradoras favoritas, incluso a mí misma, la cual al principio no me salió muy bien, pero después volví a hacer para que me saliera mejor, y la verdad es que estoy bastante contenta con la evolución. También he utilizado un montón de imágenes de Pinterest, que he intentado yo adaptar a mi estilo. Y si queréis que os enseñe el tablero que tengo en Pinterest con mi mood board, o con referencias de ropa, de personas, déjadmelo saber para que deje de tenerlo en secreto y os lo pueda compartir. Este dibujo de aquí, por ejemplo, me gusta muchísimo, porque es una recreación de un dibujo que hice una vez en un inktober, que luego pasé a digital, tiempo después cuando comencé con el dibujo en digital, y hace poco lo recreé en este sketchbook, como podéis ver en la imagen. Estoy bastante contenta, creo que hay bastante mejora, aunque todavía puedo mejorar más. También he intentado hacer muchísimos dibujos de ojos, caras, narices, manos... Sobre todo de ojos, porque hay que decir que es lo que más me gusta. Y una de las cosas que he priorizado, además de intentar pintar bien los ojos, es el poder adquirir mano de forma que vaya pillando destreza sobre lo que es pintar diversos rasgos, así como también el intentar utilizar el color de una manera creativa y que amenice muy bien con lo que son estas propias partes del dibujo. Ya que una cosa que considero que tengo una asignatura de suspensa es también la teoría del color, porque por mucho que la estudien, no sé combinar colores. También he estado intentando pintar ropa, más concretamente, con la intención de intentar estudiar mejor lo que son las arrugas y el movimiento del cuerpo del personaje, ya que es algo que aporta mucho dinamismo y que es bastante importante manejar también. Ah, bueno, y no podemos olvidar también este dibujo de Taylor Swift que hice hace bastante poquito. Y en esencia, eso es lo que he estado haciendo con el sketchbook. Si bien, últimamente, y cuando digo últimamente digo apenas dos semanas, no solamente me he estado enfocando en pintar en el sketchbook, y es que también he estado estudiando cursos de Domestika, que por cierto, esto no es publicidad, porque no me pagan un duro, para poder estudiar ciertos aspectos. Así que ahora nos vamos a ir al ordenador y os voy a enseñar un poquito más. Bueno, pues ya estamos por aquí en el ordenador y este es mi perfil de Domestika, donde aparecen los cursos que tengo comprados. Actualmente tengo cuatro comprados, si bien he realizado todavía dos, porque no me ha dado tiempo a hacer los demás. El primero que hice es este de aquí, que es Sketchbook de Retrato Explora el Rostro Humano, de Gabriela Nico. Para que os hagáis una idea, este curso se centra sobre todo en el hecho de intentar enseñar cómo hacer bien un rostro. No es necesariamente de una manera hiperrealista, pero sí que se centra más en el realismo que en el dibujo cómic o cartoon. Pero considero que antes de ponerte a hacer cualquier estilo de pintura, primero debes dominar bien las bases de lo que es el dibujo convencional. Por eso yo consideraba que este era el mejor curso con el que empezar para el objetivo que yo tengo, ya que no sé pintar caras al 100%. Necesitaba aprender referencias, poder practicar un poco, quizás que algún artista me diera algún consejo para ello y por eso lo he hecho de esta manera. Para que os hagáis una idea, la primera unidad es una presentación, después en la segunda unidad empiezas con conceptos básicos como por ejemplo el sombreado y luego ya ciertas proporciones y estructuras para luego en la tercera unidad enfocarlo ya a caras completas desde distintas perspectivas, como es el perfil, como es el retrato y como es de frente. Luego en la cuarta unidad ya te enseñan cómo compartir en las redes sociales este trabajo y ya después va el proyecto. Una cosa que me gusta muchísimo de este curso es que tiene muchísimos recursos. Es decir, más allá de las dos horas y veinte que se supone que duran los vídeos del artista, luego también te comparte todas sus inspiraciones, sus referencias, los vídeos de YouTube con los que ella misma ha aprendido y me ha hecho conocer a otros muchísimos artistas que también divulgan información sobre cómo aprender a pintar y que me parecen súper interesantes. Es más, he de decir que ella misma enseña una forma de pintar caras que personalmente no es el que más me gusta, pero tiene un vídeo de otra chica en el que te enseña también y que por ejemplo es un estilo que me parece genial y que se adapta muchísimo a lo que yo quiero hacer. Más luego tiene algunos recursos que son como unos pequeños resúmenes de lo que ella explica en los vídeos y de una manera bastante bien explicada y tanto en portugués como en español como en inglés. En general estoy bastante contenta con este curso porque además para lo poco que me ha costado porque me ha costado como unos 9 euros creo que es muy útil precisamente para poder aprender a pintar caras. Y desde luego una cosa que también me gusta es que me ha generado mucha confianza para yo atreverme a ponerme por fin ya que era algo en lo que estaba bastante atascada y que me costaba bastante y sin embargo ahora con las líneas generales de lo que he aprendido me atrevo mucho más. Por otro lado, el otro curso que he hecho es el de Retrato de Personajes Femeninos con Procreate de Natalia Díaz una ilustradora que yo pensaba que este curso me vendría muy bien para una vez ya sé hacer las caras en unas bases pues como lo que quiero es sobre todo hacer retratos femeninos y hacerlos en digital que además yo también utilizo el Procreate pues pensaba que este curso sería ideal para mí. Al igual que en el curso anterior la primera unidad es una introducción luego en la segunda te enseña un poco sobre cómo prepararte para hacer el dibujo y algunos estudios iniciales anatomía que eso sí que me ha parecido bastante interesante también el cómo ella también estructura cómo hacer una cara y el cuerpo creo que también de ahí he sacado bastante y luego en la tercera unidad es cuando se enfoca en lo que es propiamente el dibujo digital de la persona. No obstante, esta es la parte que yo consideraba más importante y de la que más quería aprender y es con la que ha acabado más decepcionada porque mayormente en lo que se basa es en verla a ella pintar una ilustración. Sí que es verdad que te da algunos tips que pueden ser interesantes sobre todo si nunca has pintado en Procreate retratos o tienes muy poquita práctica y también tiene recursos pero por ejemplo los recursos están solamente en portugués y por otro lado creo que algo como ver cómo haces el liner o cómo pones los colores lo puedes ver gratuitamente en cualquier plataforma o red social. Luego en la cuarta unidad también se dedica a dar los detalles finales del dibujo y te explica cómo puedes compartirlo en las redes sociales. En mi opinión también habla muy poco de las herramientas de Procreate y claro, si se supone que esto es un curso a nivel de iniciación me parece que debería de enfocarse un poco más porque habla como de algunas pequeñas herramientas que ella utiliza como la máscara de recorte pero las explica muy poco y hay otras cosas que da por hecho que tú te conoces bien la interfaz del Procreate las herramientas y esa parte no me termina de gustar. Además de que yo creo que precisamente debería haber puesto un vídeo de herramientas principales de Procreate donde así te lo pueda explicar de una manera un poco más ordenada a simples comentarios que hace en momentos esporádicos a lo largo de los vídeos. También otra cosa que me ha llamado mucho la atención y que me perturba es que edita muchísimo lo que es el color de la imagen utilizando las herramientas de saturación intensidad los balances de colores etc. Pero lo veo hasta un punto que es innecesario porque quiero decir cuando tú editas una segunda vez todo lo que es el color ya estás editando la primera edición que has hecho entonces me parece que es un poco contraproducente y también en relación con esto en la última parte donde edita los detalles finales utiliza el Photoshop donde hace una edición de color también pero no explica la importancia de la diferencia entre el formato CMYK y RGB así como que según la iluminación y color que tengas tú en la pantalla del ordenador y el propio programa que se va a ver de diferente color editar el color sin que tú sepas precisamente el impacto que va a tener esa edición para cómo lo vas a ver luego tú porque no es lo mismo la pantalla del ordenador que la pantalla del móvil me parece que es algo bastante importante que explicar también. En conclusión creo que para alguien que no sabe absolutamente nada de Procreate ni de Retrato de Personajes Femeninos puede estar bien sobre todo en esta segunda parte pero yo lo hubiera hecho de otra manera. Luego tengo comprados estos dos cursos que me veré próximamente que uno es de Teoría del Color ya que como os he comentado antes es una asignatura que tengo súper pendiente y por otro lado tengo el de Creación de Personajes Dinámicos y Atractivos para intentar mejorar todavía más en la parte de cómo hacer personajes ya que me he enfocado sobre todo en cómo hacer rostros pero también quiero saber hacer cuerpos enteros y aprender a darle dinamismo a las personas. Y ahora finalmente antes de terminar este vídeo os voy a enseñar las cositas en digital que he estado haciendo también en relación a todo esto. Os voy a dejar la pantalla del iPad aquí. En primer lugar tenemos esta ilustración de aquí que intenté hacer que pareciera una especie de sketchbook mi lienzo y ponerme a practicar por eso he utilizado también la parte de abajo de forma que la parte de arriba pueda hacer algo más. Este dibujo de esta chica está basado también en otra imagen de Gerluski la artista que os he comentado antes y lo que quería simplemente era intentar implementar la creación de rostros humanos en el Procreate. Ya que hay una cosa que siempre me raya un auténtico montón que es qué pincel utilizar para poder hacerlo bien ya que me ocurre un montón que hay cosas que me parece que no quedan muy dinámicas o que quedan muy forzadas con algunos pinceles que yo utilizo. Por ejemplo el pincel que es completamente opaco el que está por ejemplo en esta zona de aquí o en los ojos es uno que a mí me gusta mucho y que creo que para poder enfatizar en ciertos aspectos sobre todo en el grosor queda muy bien pero es que luego para otros matices como por ejemplo lo que son las cejas o lo que son las pestañas de los ojos o rasgos que quieres que queden más sutiles utilizar un pincel tan opaco queda muy forzado. Entonces en este dibujo estuve mezclando diversos estilos diversos pinceles para ver cómo podía quedar mejor y he de decir que creo que queda bastante bien y poco forzado por lo que intentaré hacer una mezcla de estos dos pinceles que por cierto si tenéis curiosidad por saber cuáles son el pincel Syrap es el que es completamente opaco es el que he utilizado para poder hacer un trazo que sea pues eso más como un lápiz. Antes nunca utilizaba el pincel lápiz y he de decir que ha sido un gran descubrimiento para mí estoy muy contenta. Y luego tenemos la única ilustración que he conseguido hacer en estos dos meses completa porque he estado tanto tiempo practicando que no me he dedicado a hacer ilustraciones como tal que es esta de aquí de este retrato. Os voy a explicar un poco el proceso de este dibujo con lo que es el vídeo. Este retrato lo comencé con el curso de Natalia Díaz que os he comentado el segundo que hice y estoy bastante contenta en primer lugar porque creo que mejoré bastante bien lo que era la cara poco a poco primero utilizando las referencias adecuadas pero luego también utilizando herramientas que ella comenta como por ejemplo la de licuar. La herramienta de licuar se basa en poder hacer ciertas ediciones a lo que es una de las capas y por ejemplo tiene una parte para poder deformar y modificar para poder hacer más grande para poder hacer más pequeño y yo por ejemplo hacía eso en aspectos como para hacer más pequeña la boca los ojos como ahora mismo etcétera etcétera. Creo que el liner me quedó bastante guay bastante poco normal para lo que suelo hacer yo con las caras que creo que es mi principal problema y me sentí muy a gusto haciéndola pero es que luego además mientras yo estaba haciendo esto estaba escuchando una canción que me parece súper bonita de Samurai que se llama Palabra Prohibida y me inspiró muchísimo esa canción entonces pensé ¿por qué no intento hacer esta ilustración en estilo Art Nouveau y poner una de las frases más características de la canción en el propio dibujo así como el nombre del artista y eso vais a ver que hice a continuación después de dedicarme a pintar porque es que me parecía que era una pintura muy elegante un rostro muy bonito muy puro que transmitía mucha paz y que casaba mucho con el sentimiento que produce también esa canción no obstante también dupliqué este dibujo antes de ponerme a hacerlo en Art Nouveau para que también lo pudiera reciclar y practicarlo de otras maneras porque quiero enfocarme también en lo que es el uso del color la iluminación y tal es más al hacerlo en Art Nouveau hay ciertos detalles que no hice como por ejemplo aportar más iluminación y lo hice más plano porque pensaba que casaría mejor con el estilo del Art Nouveau ahora voy a acelerar un poquito mirad como hice ahí la iluminación y luego hice un marquito y finalmente estuve haciendo más decoración de lo que era el marco que rodeaba al dibujo y haciendo unas florecitas y tal el caso es que estoy bastante contenta porque creo que es la primera vez que consigo pintar una persona en digital y que quede bien además de hacerlo en una ilustración que personalmente tiene mucho significado para mí y creo que transmite mucha paz o sea que como tal creo que podría decir que es la primera vez que hago una ilustración en digital de una persona propiamente dicha y aquí podéis ver el resultado final ahora que he hecho esto quiero marcarme otros objetivos para seguir mejorando en lo que es el mundo de la pintura como son intentar hacer un mismo personaje desde distintas poses que es algo que del libro de arte de Lois que tengo el último de ellos comentaba y me parece una cosa que es muy interesante luego quiero hacer también el 100 heads challenge que es el que es el challenge de intentar hacer 100 caras que es una cosa que vi en el curso de Gabriela Nico y me pareció muy interesante así que quizás lo veis próximamente por mis redes sociales luego también quiero intentar practicar hacer personas haciendo ejercicio porque ahí tienen poses muy dinámicas y creo que puede venir muy bien para poder practicar y para eso me voy a aprovechar de que tengo un novio tenista que me puede pasar fotos suyas por otro lado también quiero practicar mucho las expresiones faciales que eso se distingue un poco de lo que es hacer las caras porque de las caras quiero sobre todo el intentar practicar distintas personas y luego en las expresiones quiero practicar distintos sentimientos pero ambas son cosas que creo que son muy importantes y por último en el mes de marzo si me diera tiempo porque también tengo algunos proyectitos que hacer quiero intentar empezar a pintar con washe ya que tengo desde navidades que me regalaron mis padres un pequeño set de pinturas washe y tengo muchísimas muchísimas ganas de ponerme con ello y intentar hacer cosas muy guays porque aunque es verdad que estoy aprendiendo la creación de personajes y me encanta también adoro pintar paisajes y ya que siempre los he hecho en digital pues me gustaría también hacerlos un poquito en tradicional y bueno estas son todas las cosas que he estado estudiando y aprendiendo durante estos dos primeros meses del año espero que os haya gustado mucho y dejadme en comentarios si queréis que hagan más vídeos de este estilo dale like si os ha gustado también y suscribíos si no lo estáis y nos vemos en un par de semanitas con un nuevo vídeo adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!